Iniciativa X es un proyecto de jóvenes dedicado a dar apoyo a diversas instituciones y en él participan estudiantes de distintas escuelas e instituciones del sureste de la entidad, que en esta ocasión apoyan las acciones que realiza la Casa Hogar Puro Corazón, que funciona en Ramos Arispe y a la que llevaron diversos alimentos. Aquí estamos en esta asociación, estamos plantando una semillita y esperemos que muy pronto florezca, no solamente es estar atrás de una computadora y criticar al gobierno y decir que el gobierno tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa de que no avancemos, no. O sea, ¿tú qué estás haciendo como mexicano, como saltillense, como coahuilense para poder sacar a nuestra sociedad adelante, para que crezcamos como sociedad, como personas en todos los ámbitos? Expresó que son varias las instituciones que apoyan esta asociación de Iniciativa X. Hemos trabajado con Alep Saltillo 1, hemos trabajado con el Centro de Estudios Melchorocampo, hemos trabajado ahorita, llegan ahorita los chavos de UNIDEP, hemos trabajado con los muchachos de la UVM, hemos trabajado con un sinfín de universidades que nos han abierto las puertas para poder llevar esta noble causa, tanto a los estudiantes, a la comunidad estudiantil, también a los maestros que nos han apoyado, que nos han echado la mano, la ecología, el DIF. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.